¿Cómo me gustan? Sí. Pues sí, te gusta romperse y el baile. Ah, qué lindo. También. Imagínate bailar. ¿Con el amor de tu vida? No, no, precisamente es el amor. Al parecer es como a alguien que le ayuda a aprender a bailar, se meten como en un concurso y así es como se empiezan a enamorar. Imagínate qué lindo. Ya me dieron canto. De bailar. Hola, hola. Aló. Aló, dime, ¿desde dónde nos estás llamando? De Aldea La Cañada. Desde La Cañada. Dime, ¿para cuál es tu voto? Para la número tres. Para la número tres. Creo que hoy me voy a ir contenta. Sí, sería más... ¿Tenés una tesor? Ok, no. A mí se me ocurre como un baile con el productor. ¡Uuuh! Una bachata. Solo así podemos sacarlo, ¿verdad? Sí, solo así. Aquí en el FED porque no quiere dar la cara y no pierden. No hay tales de que pierda. Pregunta. Hágamele preguntas. Ajá, le vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué quiso ser hombre? Le vamos a hacer una pregunta. Ve, ve. Es que, es que ir en serio, yo no puedo entender cómo el... La semana pasada le preguntaron a ella que... ¿Es feliz? Esa fue la pregunta. Y a mí, que... ¿Cómo le daba la pregunta? Que si te gustaría ser hombre. Que si me gustaría ser hombre. Era como... Ella solo respondió sí y no. Y yo tenía que dar una explicación para que no se malinterpretar. O nos da tiempo de hacer la pregunta. Ajá, Alison está pedido concentrada en la pregunta. ¿Con todo? Con todo. Tira la pregunta. ¿Sí? No. Digo que sí. Quiero que nos cuente cinco... Características, cinco cosas... ¿Me entiendes a lo que puedo decir? Cinco... Es que no sé cuál es la pregunta. Cinco detallitos... Que le guste... De una mujer. Hay que se pongan pilas ahí. El productor está soltero. Quiere novia. Quiere novia. A ver, a ver. ¿Sí? Bueno. Ok, ok. Con gusto yo voy a responder a la pregunta de Sofa. Quiero ver. La primera... Que sea cariñosa. Oh. 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 Físicamente... Ay, si supieran las cosas que... Físicamente... Que sea de pelo suelto. Que no se agarre mucho el pelo. Suelto. No entiende. Que le guste hacer ejercicio. Oh. Dije la Alison, pero cuando dijo lo de hacer ejercicio, no. No, dije... ¿Qué le guste ayudar a las personas? Ah. Ah. ¿Cuántas van? Dos. Tres. ¿Saltan dos? No, la primera. No. ¿Cuántas? Ah. No, la primera que... Que sean cariñosas. Que sean cariñosas. De pelo suelto. De pelo suelto. Que le guste hacer ejercicio. Ah, que le guste ayudar a las personas. Y la última, la más importante personalmente, y creo que van a estar de acuerdo conmigo, ustedes y también los televidentes, que me quiera. ¡Ahhh! ¡Ay, hermoso! Es que aquí si viene lo vamos a dar con todo y moño. ¿Crees que pide mucho? No, yo creo que todavía hay mujeres... Mira, no pide que sea fiel. Eso es lo importante. ¡Ahhh! Gracias por estar pendientes del programa. Soy Elisa del Blanco. Los esperamos el próximo martes a partir de las seis de la tarde con más juegos, con más música y con más películas. Claro que sí, mi gente hermosa. Yo soy Alison Sofía. Nos vemos el otro martes. Les mando un beso y un abrazo. Que Diosito me los acompañe y feliz noche. Gracias.